Ay, cuidado, perdón, perdón. Yo ya he tenido incidentes con los agentes de llamar todo el mundo al caballo sin querer. A la vez, eso es una fantasía. Totalmente. ¿Quién habrá llegado primero a Valentine? A Valentine no sé, a Blackwater. Sí, se me fue. A Valentine casi yo. Que me equivoqué de camino y terminé en Valentine. ¡Uh, terrible! No hay un momento donde casi me embarro con dos árboles. Los agentes salimos 30 segundos tarde, a Drede, por el tema de que nuestro caballo tiene un montón de resistencia. Y en el proceso casi me como a una señorita que tenía un caballo blanco. Ah, la señorita Madeline. Pues no lo sé. Yo vi un caballo blanco y una señorita encima. Sí, 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 la señorita Madeline creo que sí era ella. Bueno, viajes del oficio dirían por ahí. Que me quedé pensando y digo... Ah, Dios mío. O va muy atrasada o... No puedo aprovechar que está el señor Jake para que me entrene a esta porque es medio salvaje esta. ¿Te gustas? Pues a mí me vendría de lujo también el tema del caballo, la verdad. Porque es joder. ¿Te decías que me da unos trotes? Que no es ni medio normal. Que no se lo dejé para 또 ir aportando. Aaaaah... Te tengo que ir con la canija. La cuesta que iba a controllers. No puedo entrar bien. No puedo entrar a la casa... ...seguía Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Tiritiritiriti Propopo 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 Madre mía, que muchacha más. Más chica Mira, mira, mira Mira, mira, a ver si se agudia Está tomándolo, está tomándolo Tireireireire Ahí va Es un cangrejo ahora Joder y fantasía qué bonito y lo que tiene y vaya el caballo y eso va a tener españa Eso es un baile de eso ¿Un baile turco o no? Algo así, sí Toma ya El baile del caballo persa Oye, que estábamos diciendo de echar un poke ¿Vais a echar un poke? Estábamos diciendo eso, preparad ahí una mesita Guay de... ¿Qué? Pica, vamos a echar unas cartitas Venga, vamos, hombre Aquí en el salón Está mirando culos o algo así Ya os ha dicho que iba a mirar unos culos a la tienda Pues no, no sé, ya sabes, Kirián, cosas raras Fiesta, pregunta Vale ¿Cuándo ya? Buenas Coño Hostia, hola ¿Qué? Hola ¿No te había reconocido? Ya, es raro verme sin uniforme Yo también me siento rara Me siento que me he quitado mi piel Hostia, que me asusto de verdad, ¿sabes? De repente me has hablado tú y he mirado alrededor En plan, ¿dónde? Que te iba a decir Uy, se me ha quedado la mente en blanco Que van a hacer una partida de poker y tal Voy a aprovechar para meterme un poco por ahí A ver qué oigo y qué no oigo Si queréis vosotros también hacer como que os quitáis la placa Y hacer un poco de incógnito podéis, ¿eh? Yo no necesito quitar, ¿verdad? No, tú no Tú tienes un don de gente un poco A ver A ver A ver, también te digo El sale, con tal Claro A ver Es que el poncho no te No te quita justamente lo más importante Aquí no tengo mis trucos Sigilo Sigilo Toma esta Bueno, pues adelante Hoy podéis estar de incógnito Hoy, hoy podéis, sí No me obligáis a caer la ropa de cazador, ¿eh? Que doy miedo ¿Qué? ¿Qué iba a decir? El del tren Ya puedo confirmar que se lleva con el Agustín y con el amigo de Agustín Estaban en mitad del pueblo Antes de que pasase lo de, creo que es, ¿tu hermano? Eh, sí, vale, pues voy a, voy a meterme un poco a ver que oigo y que dejo de ir Ay, Dios mío, siento que me, siento que me he quitado mi alma Siento que me he despegado de algo muy importante en mi vida Que está, segurísima, segurísima, segurísima Y mira Vamos, yo no me voy a meter conmigo, te corté la vida Mejor se verán más de 100 pequeños ¡Pota! ¡Mira, qué cambio de luz! ¿Sí? ¿80 dólares? ¿Sí? ¿Por qué? Nada, nada Como tres o cuatro prendas iguales a mi uniforme Y no salgo de... Ponerme esta ropa ya es, para mí, demasiado Claro, un poco rarito, ¿no? Sí Claro, una costumbre, hacia el hábito, al monje, ¿no? ¿Cómo sabéis eso? Sí Voy a los telegramas de monso La cultura, la cultura hacia el monje es, creo Eh, si... si Mahoma va a la montaña, recuerda a la sierra o algo así Eh... sí, claro, hombre Que la mona se vista de seda, mona se queda Ah, pero bueno Si mola la... tiene seda la mola No sé, así dice ¿Quién se fue a Sevilla perdió su silla? ¿Alguien ha estado en Sevilla? No La verdad es que no Yo no Yo tampoco, pero conocí a alguien en México que te hacía eso ¡Kilian! Dime Vamos cogiendo sitio, que luego nos quedamos sin él Ah, sí, sí Curtis, te ves muy raro con el cabellito tan arreglado Ah, sí, me da un poco de asco Sí, a ver, te está dando asco hasta mí con ese... Yo también me lo puse y no me lo vuelvo a poner en mi vida Sí, sí, la primera vez que nos veo limpio, cabrón Mírame Venga, hola, de que te parió Vamos a jugar un póker, pues Tengo cinco dólares que no me da miedo perderlo Ahora sí que sí, yo miro me toqué los pocos Vamos Ahora sí, claro Pues vamos Es para los que vienen por allí ¿Cuántos en la mesa? Creo que cinco, ¿no? En todas creo que son cinco, creo Las cabuches, compadre Te saludo antes, pero no me escuchó Uy, uy, uy Ay, perdón, perdón Opa, opa El poder del cigarro Perdón, perdón Es este caballo No, no, no No, no No